Yo soy un ángel Miguel de Cervantes. Rinconete y corto nieto. Además de esto, a través de un cotidiano de cierto embajador ciertas trampas para otros juegos de manera que sí, como nuestro ente, se puede examinar ese arte. Así, puedo yo ser maestro en el arte lógica, los leyes. Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque donde quiera que lleve, siempre hay quien quiere pasar el tiempo jugando entre ellos. Y esto lo vamos a conjugar ahora los dos. Preparemos la ley y veamos si cae algún pájaro de esos allí en los que hay aquí. Quiero decir que decidiremos que jugamos los dos a la 21, y que si alguno quisiese ser tercero en los dos, será el primero que se diga en los cuatro. Ser es bueno ahora, dijo el otro, y considero un gran honor el que José Merced me ha hecho al relatarme su vida, con lo que me ha obligado a que yo no le guste la mía, que, contándola más breve, es esta. Yo nací en una villa entre Salamanca y Medina del Campo. Mi padre es sáfrica. Me enseñó su oficio y deporte de tejer. Con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas y bolsillos a gente. Me dispuso la miserable vida de la aldea y el trato poco afectuoso del mismo grano. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a recitar mi oficio, y en él he hecho maravillas. Porque no hay joya, pongo ante mi cosillo que me he escondido, que mis dedos no encuentro, ni mis tijeras no ponen, aunque me estén mirando con cien hombres. Y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido por las manos de la masa, ni sorprendido, ni avergonzado por los guardias, por ningún soplante. Bien es verdad que hará ocho días que un coincidente dio noticia de mi habilidad al corregidor, el cual, atraído por mis cualidades, hubiese querido verme. Pero yo, de por ser humilde, no quiero tratar con personas tan importantes, procuré no verme todo. Y así, salí de la ciudad con tanta prisa, que no tuve ocasión de conseguirme ni cargadora, ni dinero, ni coche de alquiler, o por lo menos un carro. No, olvidémonos de eso, dijo Rincón, y puesto que ya nos conocemos, no son necesarias esas las mismas. Confusemos llanamente que no teníamos blanca y ni siquiera taparamos. Sea así, respondió Diego Cortados, que así dijo el menor que se llamaba. Y pues vuestra amistad, como vuestra amanecer, señor Rincón, ha dicho, ha de ser perfecto. Entonces, comencemos gas con las heridas del amor, y levantándose Diego Cortado, abrazó Rincón, y Rincón a él, pierna y estrechamiento. Y luego se pusieron los dos a jugar a la vecina con los dos ya destruidos, naipes limpios de poco y de paso. Pero no de gas y maldito, y en poco tiempo cortaba, tan bien cortado por donde estaba el gas con Grincón, su maestro. En esto, salió un arriero a refrescarse, a importar, y pidió ser tercero en el río. De buena gana se acogieron, y en menos de media hora le ganaron doce reales, y veintidós a la venida. Que fue como dar de doce lactadas y veintidós mil disgustos. Y creyendo el arriero, que por ser muchacho no se lo impediría. Quiso quitarles el dinero, pero echando la mano, uno a su media espada, y el otro a su cuchillo. Le dieron la toquetez, que le dijeron a sus compañeros, sin duda la oreja toma. En ese momento, pasaron casualmente por el camino unos viajeros a caballo, que iban a descansar a la venta de la calle. Que está media lengua más allá. Los cuales, viendo la pelea del arriero con los dos muchachos, los acasiguaron y les dijeron que sin por casualidad iban a Sevilla, que se pusieron por eso. Allá vamos, dijo el hijo, y sentiremos a vuestra merced en todo cuarto año y cuarto año más. Y, sin detener su momento, saltaron delante de las mujeres, y se fueron por eso, dejando el arriero ofendido y a la ventera admirada de la buena crianza de los tícaros. Pues había estado oyendo su conversación y que, sin que ellos las vivieran. Y cuando dijo el arriero de los nueve personas que jugaban, eran falsos. Este se tiraba de los pelos y quería ir a la venta tras ellos a recuperar su vida. Porque decía que era una grandísima ofensa y humillación que los dos muchachos hubiesen engañado a un invetor tan grande como él. Sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuera, más que por no hacer pública su simplicidad y torpeza. En fin, tales razones le dijeron que, aunque no les consularon, le obligaron a traerse. Y, mientras tanto, por todo el rincón le dieron pan de la mañana en servir a los caminantes, que la mayor parte del camino nos llevaran montados en las mudas, aunque si les ofreciera a las mismas ocasiones, se usaban en las maletas de sus queridos campos. Nada más aprovecharon, por no perder la oportunidad tan buena de llegar a seguir, donde tenían un gran deseo de bestias. Sin embargo, a la entrada de la ciudad, que se va a enojecer y con la puerta de la aduana, no se pudo contener el portado. Y así, con su cuchillo lo hizo. Tan larga y profunda herida, una de las maletas que traía, un cartel del grupo que se veía claramente en la vida. Y, sentidmente, le sacó dos camisas lindas. Un reloj de sol y un cuadrito. Cosas que, cuando las dieron, los dos amigos no les dieron mucho gusto. Pues pensábamos que el francés, que llevaba sobre una mudastella pesada maleta, debía de haberle llenado con objetos de más pleto catílicos. Y hubiesen querido volver a darse otro toque. Pero no lo hicieron, imaginando que ya habrían echado de menos los regados y habrían puesto en lugar seguro lo que quedaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!